Música Hubo un detalle de los andaluces que me encantó. Las calles estaban llenas de naranjos, con las naranjas listas para ser cogidas por cualquiera que lo deseara. En mi país, nadie da nada gratis. Música Sin embargo, tenía un agrio sabor demasiado fuerte, supongo, para mi paladar británico. No fui capaz de aprovechar el obsequio del lugar, pero tenía hambre, y disfrutar de los manjares de la tierra era algo que deseaba hacia tiempo. Entré al azar en Bar Paco, elegante y sencillo. Hola, buenas tardes, caballero. Hola, ¿qué tal? ¿Qué desea usted que le traiga, que le ponga? ¿Qué hay de tomar, de comer? ¿De comer? Pues mire, de comer tenemos el aliño de pulpo, aliño de gamba, aliño de melba, aliño de hueva, tenemos la ensanadilla rusa, tenemos boquerones fritos, boquerones de adobo, boquerones de vinagre, croquetas de jamón, croquetas de puchero, croquetas de seta. Tenemos chipirones relleno de puntillitas, puntillitas relleno de chipirones, choco, acedillas, pijota. Tenemos de todo. ¿Qué quiere usted tomar? ¿Nada más? ¿No hay nada más? Tengo también, ¿qué pasa? Tengo salmorejo, gazpacho, tengo ensalada mixta. Pues, dame un buen salmorejo y gambas, una de gambas. Ay, salmorejo, mira, es que ahora mismo con el cambio climático está la cosa fatal. Entonces, ¿qué pasa? Que las gambas están todas colgadas con el calor y en Huelva no hay gambas de las buenas. Y en Córdoba están los tomates muertos de calor ahí, agobiados. Tomate tampoco, entonces ni salmorejo ni gambas, otra cosita. ¿Qué putada? ¿Chocos? ¿Hay chocos? Chocos, chocos tampoco. Mira, vaya puntería, vaya puntería. Chocos no, chocos están en Huelva también y lo mismo, tantos allí, malamente, el calor los tiene locos. Entonces, dame unos boquerones fritos. ¿Bocquerones fritos? Pues, lo mismo, es que no... Y de Jaén tampoco viene el aceite bueno, por lo tanto es que no se puede ni freír ni... Estamos que... ¿Usted me deja a mí que yo le recomiende nuestro plato estrella? Pues, ¿sabe usted lo que es un serranito? ¿Qué es un serranito? Consta de pan, filetito, fuerte y huerta, jamoncito del quesuda. Ibérico, de aquí, de la dehesa, jamoncito. Y después, el detalle final, el pimiento a la plancha, sudadito, con sal. Es buenísimo, eso es lo más bueno, lo mejor. Tráigame uno de serranito. Pues, marchando un serranito, tráigame un serranito. Serranito no. Vamos, tapico. A simple vista, podía parecer un bocadillo normal. Sin embargo, una explosión de sabores y sentimientos en mi paladar me movió algo por dentro. No había sido finalmente un mal día, pero había sido francamente agotador. Pensé que lo más conveniente sería dormir un poco para disfrutar realmente de Andalucía. Pero al principio, parar un taxi me parecía imposible. Luego, crucé la calle y todo fue mucho más rápido. ¿Dónde vas, Rubio? Quiero tu propio sitio para pasar la noche. ¡Ay, bro! Al principio, pensé que era bastante caro el transporte público en Andalucía. ¿Cuánto le debo, señor? 45 gritos por zapatín. Luego, investigando un poco, me di cuenta de que desde el origen, hasta el final del viaje que hicimos, habían unos escasos 150 metros. Sin embargo, el amable taxista también ofreció un servicio turístico impresionante, recorriendo unos 20 kilómetros de monumentos y rincones típicos. Todo en este lugar está pensando al milímetro. Bueno, borrita, que tal, pase bien y que disfruta Andalucía. Vamos. Hasta luego. Me di cuenta de que en Andalucía los acentos varían curiosamente. No solo por provincias, sino incluso por barrios. ¿Qué haces mierda? ¿No me ves aquí delante tuya? Sí. Es que me gustaría una habitación para esa noche. Pareces un bastoncillo del oído. ¿Lo han dicho alguna vez? ¿Un bastoncillo qué? Un bastoncillo de... bueno, una habitación. Sí. ¿Faché completa o unas horas? Sí, claro. La noche completa. ¿Querés la habitación con jacuzzi? ¿Jacuzzi? Sería un lugo, pero... Es que... no... no tan sencillo. No querés la habitación con jacuzzi, vale. Entonces querés la habitación con una cámara especial, una cámara redonda, una cámara de agua, una cámara de pincho... Lo que usted recomienda... Mi fiel de ti. Entonces... Fírmeme acá. ¡Verdad! Pero no... no... no sólo equivocar. Aunque dentro de mí ahora todo es ilusión, me sentí raro tan lejos de casa. sin mi habitación, sin mamá, sin sus actividades temáticas nocturnas. Hola papito, que blanquito tú brillas en la oscuridad, ¿no? ¡Qué coño! ¡Andalusia es increíble!